Oye mami, siéntase bien, tranquila conmigo, que en verdad, nada va a pasar. Esto es Austin, Miego Flow, Yaga y Maki, Guayo, el bandito, OG Black. Pero entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Entrando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Rompa en pila, dale, rompa en pila, dice que el área llegaron los pila activao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.